Es penoso, señor presidente, e irrespetuoso saber que toda la mañana y parte de la tarde se ha pasado aquí personas con discapacidad y sin embargo hablen cosas que no vienen al caso. ¿De qué respeto hablamos si nosotros los legisladores estamos faltando del respeto desde ya a esas personas que no saben cómo han llegado aquí para que se les defienda su proyecto de ley que tiene que ser aprobado por todos de manera concientización y con respeto? A veces da pena escuchar a asambleístas que se llenan de discursos que no valen. Pero sigamos, señor presidente. Es importante señalar el derecho a todos los ciudadanos, hombres y mujeres. En general, con discapacidad, la misma que tienen que ser sin distinción de edad, origen étnico, estado civil, condición social, condición de salud, religión o cualquiera otra que atente con los principios que violen la dignidad de los derechos emanados en la Constitución. Me hablan de la Constitución, artículo 47 y artículo 48, que es un gobierno que ha luchado por los discapacitados. Felicito al señor vicepresidente, un hombre capaz e inteligente, pero me da pena porque no han cumplido todos los principios que dice el artículo 47 y el artículo 48, que se está asimilando en los artículos que hoy se está implantando en el nuevo proyecto de ley para los compañeros capacitados. Es importante considerar las políticas públicas, las mismas que son determinadas por la equidad, la dignidad, el respeto, la integración, la accesibilidad, la justicia social y la equiparación de oportunidades que se les tiene que dar, como ciudadanos que son, y como lo dice la seguridad social dentro de la misma Constitución. Establecer políticas que beneficien de manera conjunta, no solamente a las personas discapacitadas, sino también que prevalezcan en sus familiares, porque ellos llevan toda la responsabilidad del cuidado, del cuidado, de la alimentación, del estudio, de la medicina y todas las necesidades que presenten en el cotidiano vivir. Las personas con discapacidad también tienen talentos que merecen ser reconocidos por el Estado ecuatoriano. Y de qué mejor manera se les reconoce incorporándolos a la sociedad y valorando sus méritos, sus luchas, que siendo como son, presentan el desafío a la sociedad y son capaces de desenvolverse en el medio en que viven. Tienen derecho a trabajar dignamente, asimismo a ser capacitados mediante la adquisición de becas entregadas por el Estado en todos los niveles de educación. Deben tener el derecho a libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en todos los espacios políticos. Deben tener derecho que en las licitaciones de concepciones de servicios de transporte público y que en todas las unidades incluyan especificaciones técnicas y antropométricas en materia de discapacidad y promover diseños de campaña de educación vial, dando respeto a las personas con discapacidad. Es importante que dentro de la reserva de pasaje tiene que distribuirse las demandas para los pasajes gratuitos entre los permisionarios del sistema en cantidad proporcional a los servicios autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, sea mediante de asignaciones directas de pasajes en el caso de las empresas adquiridas o bien a través de los operativos específicos de fiscalización que se tienen que detallar en un manual de procedimiento de gerencia, de calidad y de prestación de servicio. De esta manera se debería establecer la política general del desarrollo integral mediante la coordinación de los programas institucionales que se le tiene que dar. Es así que cumpliendo con la Constitución en su artículo 45, 47, el Estado tiene toda la responsabilidad de garantizar las políticas de prevención de las discapacidades y de la manera conjunta con la sociedad y la familia. No es problema que las personas sean discapacitadas, el problema es que todas estas personas han sido discriminadas, abandonadas y de manera concreta, como lo estipula la misma Constitución, están dentro de ella. Todo lo manifestado dentro de la misma Constitución se ha quedado como letra muerta y no se ha aplicado de manera total a los discapacitados como ecuatorianos que son. En el artículo 48 de la Constitución manifiesta lo que les corresponde por derecho, pero sus derechos han sido vulnerados. Es por eso que hoy que se va a aprobar esta ley de capacitados, aplaudo de corazón a todas esas personas que van a tener, cómo pueden regirse y cómo pueden vivir de manera digna y respetable como todos los ecuatorianos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.